Bueno, 11 y 10 de la mañana en la República Argentina, estamos en vivo en la 102.1 de Ager, estamos en vivo en la mañana de Máster, tenemos la visita de María Emilia de la Iglesia, que ha venido para charlar un poquito, hacer un balance del 2017, contarnos el comienzo del 2018 con todo el trabajo desde la cooperativa La Comunitaria. ¿Cómo te va Emilia? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda toda la gente? Bueno, gracias por la visita, ha sido un tiempo que te hemos invitado. Sí, yo te la debía la visita, la verdad que era por una cosa u otra no podíamos venir, pero acá estamos. Bueno, comenzamos por lo primero, digo, ¿qué año importante tuvieron el 2017 desde La Comunitaria? Sí, la verdad que ha sido un año maravilloso, el 2017 de mucho laburo, pero de muchas cosas lindas que nos han pasado, desde el Encuentro Nacional de Redes, que pudieron venir gente de todo el país y de Brasil, que vinieron y se hicieron espectáculos y pese a la lluvia. Está, porque justo les tocó ese fin de semana con mucha lluvia. Pero la verdad que fue muy bueno, después el poder haber ido a Ecuador, 38 compañeros de la Comunitaria, tanto de Pico como de América, González Moreno, Fortín, y bueno. Y después los abuelos que ganaron un premio muy importante. En la provincia de Buenos Aires, es cierto. En la provincia de Buenos Aires salimos primeros. La primera es que ganamos algo, digo yo. Pero no, la verdad que es re lindo, inesperado, muy lindo. Porque primero ganaron el clasificatorio. Claro. Se metieron entre las cuatro mejores obras de la provincia. Exacto. Y después ganaron entre las cuatro mejores, la final. Sí, la verdad que estuvo re bueno eso. Una obra muy bonita que se llama Decidimos Vivir, que la escribimos especialmente para el concurso. Y bueno, y nuestro abuelo que estaba en chocho, la rompieron, tanto de Fortín como de América. Era un grupo que fusionamos con los dos pueblos. Y bueno, y ahora eso supuestamente va a derivar en gira por toda la provincia con la obra. Y bueno, son muy contentos con, sobre todo por los abuelos, por la gente grande. Ahora, digo yo, qué importante esto, ¿no? Que a esa edad, cuando ya han vivido un montón de cosas, han pasado un montón de años por esta vida, tengan ese ímpetu, esas ganas de seguir aprendiendo. Porque digo, no son actores de teatro, no son actrices de teatro, pero sin embargo se esmeran y se preocupan en... Ni hablar, ni hablar. Pero además ya son varios años en el grupo de teatro y entonces también tienen un recorrido y la verdad que es una obra. Nosotros teníamos el encuentro de redes en septiembre y a la semana siguiente el semejante esfuerzo del encuentro de redes era el concurso, que fue en Rojas. Así que fue ensayo de lunes a viernes después de todas las movidas del encuentro. Y bueno, no, la verdad que Luciana Maggioni estuvo en la dirección también de la obra y yo estuve más en la parte autoral de la escritura y también dando una mano con la dirección. Y la verdad que estuvo muy bueno. Fue muy lindo para el 2017, finalizar con un... con ser primeros en la provincia en algo. Bueno, y en un programa que se llama Nuestros Derechos en Escena, que es sobre adultos mayores. Emilia, y sin duda la frutilla del postre fue este viaje que pudieron hacer, me decías, a Ecuador con la comunitaria de General Pico, con la comunitaria de América y de González Moreno y de Fordín. Sí, la verdad que también algo que lo fuimos pensando, pero en un momento, nosotros en el 2013 fuimos a Bolivia, cuando fue el primer congreso, fuimos ocho. Que lo llevaron a Camilo. Claro, que lo llevamos a Camilo, que fue para nosotros brutal ese viaje y fuimos ocho. Y nos parecía que habíamos, no sé, que era maravilloso, pero realmente ahora fuimos 38. Claro. Subirnos a un avión, compartir juntos esa experiencia, todos hicieron un esfuerzo porque cada persona se pagó su pasaje. Imaginate que la comunitaria no tiene un peso, no íbamos a, ¿de dónde estábamos con tanta plata? Pero cada uno, y muchos, para que vos te dé una idea de lo que significó el viaje a Ecuador, hubo chicos que no se fueron a Bariloche a su viaje de egresados. Por ir a Ecuador. Y decidieron ir a Ecuador con la comunitaria. Mirá vos, qué bárbaro. Eso sucedió. Y a mí se me fue la piel de gallina, porque digo, fíjate la fuerza de lo que se hace para que alguien, un chico de 18 años, 17 años, decida eso. Sí, sí, decida ese cambio, es cierto. Así que bueno, muchos se fueron ahorrando sus monedas y sus cosas, sacaron 28.000 cuotas que se podían sacar, pero fuimos a Ecuador. Bueno, y fueron dos partes. Desde la más grande, una persona de cerca de 80 años, hasta Santino, que tiene tres añitos. La verdad que, y de las dos puntas, como yo te comentaba un cachito antes, la verdad que no tuvimos ningún tipo de inconveniente. Fue un viaje hermoso porque pudimos participar del Congreso, traer para la Argentina el cuarto, porque el cuarto Congreso Latinoamericano se va a hacer en el 2019 en la Argentina, que también es todo, porque son 21 países que todos quieren ser sede del siguiente. Bueno, el próximo va a ser en la Argentina. Llevar la obra de teatro. Llevamos hasta el tarro lechero de la obra. Eso te iba a preguntar. Sí, porque no nos conseguían tarro lechero, lo teníamos que alquilar y nos salía un fangote de plata. No había tiempo. ¿Cómo hicieron el avión para embalarlo? Y bueno, y nos largamos. Dijimos, bueno, lo llevamos y en el aeropuerto le ponen unas cintas y te lo embalan como malija. Antes averiguamos, qué sé yo, y si se podía, es como un bulto no convencional. Claro. Pero la gente nos miraba raro. Era un tarro lechero. Un tarro lechero. Y fueron a seis así, con el tarro. Y fuimos con el tarro pelado a seis y ahí se lo embaló, viste. Pero nada, fue muy gracioso. Desde esa locura, bueno, hasta todo, la gente grande, que por ahí uno dice, bueno, que por ahí puede ser una maña o que no sé, le duela algo. No. Se portaron espectaculares. Entonces logramos ir a un congreso importante latinoamericano, traernos para la Argentina el congreso del 219. Darse cayó el sistema impensado. Nosotros, cuando empezamos a hacer esa obra, bueno, es como todo. Uno piensa, la va a dar varias veces y listo. Y con esa obra hemos ido a Bolivia, hemos ido a Córdoba, Morreno, Mendoza, Santa Fe, qué sé yo. Y ahora Ecuador, en un teatro, que nunca nosotros actuamos en un teatro así, era el Teatro Nacional del Ecuador. Entonces, querías que te suban tal telón, había un tipo que era tramoyista, hacía ping, subía lo que querías. Tocaban un botón, tenías todas las luces que querías. Bueno, un sueño. Profesional. Totalmente profesional, pero que para un teatro comunitario... Claro, es cierto. Llegar a ese nivel es un montón. ¿Dónde era en Quito o no? Sí, sí, en Quito, en la ciudad capital. Y bueno, nada, para nosotros fue una experiencia maravillosa. Y después... Y de ese grupo de 38, ¿cuántos habían viajado en avión? No, tres o cuatro. Había viajado... Sí, cuatro o cinco personas. Cinco. Cinco personas. Bueno, eso también es una experiencia de vida. Ah, imagínate. Porque hablábamos de Maruca, 80 años, por ejemplo, esta mujer. Y Maruca la primera vez. Claro, por eso. ¿Quién puede llegar a pensar que a los 80 años vas a tener tu primer viaje en avión, por ejemplo? Sí, sí, sí. Y para el país. Claro. Claro, sí, sí. Y después, por ejemplo, bueno, obviamente, todos habían hecho un esfuerzo económico importante. Entonces, nos reservamos también unos días para poder conocer. Entonces, también nos organizamos e hicimos varios lugares para conocer la famosa mitad del mundo, que pones un huevo y no se cae. Bueno, todas esas cosas. ¿Y cierto eso o no? Sí, es cierto. Es cierto. Es por la gravedad. Claro, Ecuador es donde el mundo aparentemente se parte en dos. Exacto. Para un lado y para el otro. Para un lado y para el otro. Y bueno, el paisaje hermoso. La verdad que también nos acompañó el tema del cambio porque pensamos que iba a ser muy caro y no es bastante barato. Comer te sale 60 pesos, que hoy acá... Por 60 pesos no comés ningún lado en Argentina. No comés ningún lado. Así que no, la verdad que muy relajado, sin inconvenientes. Muy bien. La verdad que fue maravilloso. Bueno, y tuvieron oportunidad de hacer playa, de conocer la selva. Sí. Después con un grupo, porque un grupo tenía que volver por los trabajos y otro nos podíamos quedar dos días más que habíamos pedido. Y entonces fuimos a la selva, nos contactamos con una gente ahí en el mismo congreso y fuimos a conocer a la comunidad Chachi, que es un pueblo originario, y fuimos a conocer a la comunidad afro, que son los afrodescendientes, ¿no? Que vinieron en su momento por la esclavitud y que quedaron. Y no, eso sí que fue... Nos internamos en un río que se llama Cayapas, en una balsa, en un barquito, hacia una lancha y le metimos horas y horas en la lanchita y al medio del sol y llegamos a comunidades indígenas. Donde viven, digamos, viven bien, pero en otro ámbito, mucho en relación con la naturaleza. Tienen una escuela, por ejemplo, entonces vos ves a todos los chiquitos entrar y salir con las lanchas. Ves como acá que se hacen las colas con los autos, allá son las colas con las lanchas y los van dejando a los chicos en la escuela y están en la escuela y después se van a su casa. Viene a ser una especie de escuela rural, pero en el medio de la selva, una cosa así. Exacto, exacto. Bueno, nos recibieron con un cariño impresionante y bueno, y ahí se hicieron un par de narradas y Oscar Jiménez, que es un gran narrador, hizo narraciones para ellos y nos lo... Teníamos un... El director de la Escuela traducía en lengua chachi. Entonces se decía el cuento y le iban traduciendo. ¿Cómo es la lengua chachi? ¿Parecida a qué? ¿Cómo? Mirá, ellos tienen, según sus antecedentes... El ecuatoriano habla español, habla castellano. Sí, ellos son parecidos a los asiáticos. O sea, es toda así la lengua, porque supuestamente, y vos los ves a ellos y tienen rasgos asiáticos, son peticitos, los ojitos, tienen rasgos asiáticos. Entonces ellos suponen que, antes de la colonización, ¿no? Sí, sí, sí. En algunos barcos o en algo han venido desde allá. Desde Asia. Desde Asia. Y hablan así. También estuvimos en una radio chachi. Te la tengo que contactar para que puedan hacer algún intercambio. Estuvimos en una radio chachi. La radio no está en la selva plenamente dicha, sino que está en una de las ciudades cerquita. Y bueno, ahí estuvimos, estuvimos conversando, nos hicieron una nota y después estuvimos conversando de qué era la comunidad. Ellos, bueno, quieren promocionar su lugar. Es un lugar paradisíaco. Yo te digo, no está explotado turísticamente, pero realmente es una locura de bello, porque tenés todo el río y, bueno, la, digamos, sierra y toda la selva. Nada hermoso, la verdad. Y bueno, y después la comunidad afro, que también nos recibió el director de la escuela, que son como los grandes referentes, ¿no? Los profesores son como los grandes referentes. Y ahí dormimos en la casa del director de la escuela, nos apareció su casa. Estuvimos en un lugar donde tocan marimba, que es como el instrumento típico de allá. Y bueno, nada, hermoso. La verdad que una experiencia de vida que por año no la vamos a olvidar. Como para escribir un libro han traído. Sí, 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 la verdad que sí. Y bueno, y después la gente más grande, porque claro, eran muchas horas de lancha, al pleno sol, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Claro. ¿Qué temperaturas? Calor. Todo cálido. ¿Cuánto? Los cuarenta realmente, ¿no? Sí, los cuarenta. Sí, los cuarenta clavados. Sí, los cuarenta. Y bueno, y había la gente grande, teníamos de alguna manera, no sé, si miedo, pero bueno, si vos también, no sabíamos porque nos habíamos hablado, pero no es que lo teníamos planificado del viaje. Y bueno, entonces ellos se quedaron en una playa de esmeraldas, un lugar hermoso, paradisíaco de ahí, cerquita. Entonces, bueno, ellas nos mandaban después la foto de que estaban re bacanes en la playa y nosotros en la selva. Así que bueno, de todo un poco tuve bien. ¿Les funcionaban bien los teléfonos ya? Sí, con, bueno, con Wi-Fi. Claro. Con el WhatsApp de Wi-Fi, porque si tenés que usarlo, te sale plan. Claro. Digamos, sí se puede. Sí, sí, anda acá el cambio del roaming. Eso, exacto. Eso, claro. Sí, sí, no era todo Wi-Fi y WhatsApp. Claro, exacto. Así que cerraron 2017 con este viaje que es un viaje soñado, digo, ¿no? Bueno, y otra cosa que no te conté del 2017, que en lo personal para mí fue muy fuerte, el hacer la obra con los 80 jóvenes de todos los pueblos, hicimos una obra en contra de las drogas, que se llama De Esto Si Se Habla, y era con chicos de, bueno, de Pico, de González Moreno, de San Sinena, de Fortini, de América. Que recibió muy buenas críticas. Sí, y que si todo sale bien, Dios quiere y nos acompaña, a principios de marzo, cuando empiecen las clases, la vamos a remontar para volver a darla, porque obviamente quedaron muchos pueblos sin darla. Claro. La pudimos dar en Pico y en América, porque ya era muy fin de año, ¿viste? Y es como todos los chicos tenían... Sí, sí, sí. No, y aparte el tema que toca es un tema muy, pero muy fuerte, muy importante, que la mayoría no habla, que la mayoría trata de esconder y de decir, no, acá no pasa nada, acá no... Sí, 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 es la típica. Lamento decirle, señor y señor, que pasa. Y sí. Y mucho. Y mucho, y mira, con esto nos... realmente uno se da cuenta de muchas cosas, y de lo que más nos dimos cuenta de esta obra cuando la hicimos, nosotros pensábamos que en la obra era que los mismos jóvenes... Es una obra de creación colectiva, con todo lo que hacemos, ¿no? Sí, sí, sí. Que los mismos jóvenes le iban a hablar a los otros jóvenes. Claro. Y ¿sabes qué? Nos dimos cuenta que los jóvenes le hablaron a los grandes. Mira vos. En la obra. Y realmente si sos adulto y ves la obra, se te mueve la estantería, porque los chicos te ponen en la cara... Nos pasan factura a todos, ¿eh? Desde a los políticos, a los policías, a la familia, a los amigos, a todos, a todos, a todos nos pasan... A los medios, a todos nos pasan factura. Pero una obra muy linda, y la verdad que sería bueno, ¿no? Que nos ayude a debatir, y a debatir y a meterle mano, ¿viste? Porque... Sí, sí, porque si nos quedamos en el debate no hacemos nada. No hacemos nada. Es cierto. Y es la sociedad que nosotros le estamos dando a los chicos. O sea, y es culpa de todos. Acá no hay un culpable. Somos como socias. Pero como no hay un culpable, no es que no hay... Si realmente nos organizamos y dejamos... Voy a decir una mala palabra. No, no la voy a decir. Pero si dejamos cosas mínimas de lado, que siempre para buscarle... Buscarnos diferencia entre nosotros vamos a tener miles. Pero hay cosas que no se deben discutir, ¿no? Yo creo que la niñez es algo que no debemos discutir. No importa. No hay ningún chico... Tienen que tener lo mejor los chicos, ¿no? Y con los jóvenes es lo mismo. Y con los ancianos es lo mismo. Y con los abuelos es lo mismo. Entonces hay cosas, ¿viste? Después podemos discutir un montón de otras cosas. Pero hay como temas generales que nos tenemos que poner de acuerdo. Y si nosotros tenemos una juventud y unos adultos, ¿no? Que son los que le venden a los chicos, a ver, porque acá el negocio es lo adulto. Sí, sí, sí. Tal cual. Pero si tenemos una juventud rota, esto es de acá a cinco o diez años una sociedad totalmente destruida. Tal cual. Y la culpa va a ser nuestra. Así que, nada, nosotros estamos muy orgullosos de la obra que hicieron los chicos, pero no nos alcanza. La idea es que la obra sea disparador y nos ponemos a disposición de cualquier cosa para poder ayudar y que haya chicos que vean que hay otras formas de divertirse, hay otras formas de salir adelante. Es cierto. Que no necesitas aspirarte una línea de cocaína para hacer el mejor. Y lamentablemente hoy estamos hablando de eso. O sea, no estamos hablando de cosas mínimas. Estamos hablando de que hoy chicos de 14 años hoy aspiran cocaína en el distrito de Rivadavia. Lamentablemente también hablamos de que aquellos que tienen que tomar acciones miran para otro lado, se hacen los boludos, no llevan adelante lo que tienen que llevar y así con la inacción y con el mirar por otro lado, le estamos diciendo a los chicos sigan nomás. Sigan. Y todos sabemos, porque todo se sabe dónde se vende, quién vende, se sabe, Ricardo, y lo sabe la gente. Pero ahora, que si nosotros no tomamos decisiones como comunidad y no tenemos un acompañamiento fuerte para acortar esto, vamos a tener un montón de generaciones que estén totalmente destruidas. Porque no es que los chicos no pueden salir. Sí, se puede salir de las adicciones. Pero es muy difícil. Y te lo puede decir cualquiera que tuvo o un familiar cerca o alguien. Siempre todos tenemos a alguien cercano que pasó por esto. Y es muy difícil. Y está en el tema de la educación, obviamente, entre todos. Pero también están los ejemplos. Porque los chicos están viendo todo el tiempo que el éxito es tener el mejor auto, el éxito es tener la, voy a hablar machista, yo no soy machista, pero es tener la minita, el auto o la moto mejor lustrada, las mejores gafas, los mejores zapatillas y salir de reviente. Y no estamos dando ejemplo de que tanto en la cultura hay otros caminos, tanto en el trabajo, que si trabajas y te esforzas vas a tener tus cosas, pero que el camino no es tan fácil. Entonces, viste, eso es lo que nos está pasando. Bueno, nada, no quiero seguir porque me ponen... Te emocionas con el tema. Sí, a mí, te juro, me matan estos temas. Y no es... Porque tengo mucha gente que se hizo mierda, viste. Por eso me emociono, porque tengo amigos que se transformaron por esto. Y que vos después les tratás de dar una mano, les tratás de dar una mano, hasta que después ya es eso, y eso los toma tanto que vos ya no podés ayudar. Y te sentís impotente. Entonces, hay un montón de centros de rehabilitación y cada vez hay más, y cada vez están más llenos. Entonces, ¿qué pasa? Y de más chicos cada vez. Y cada vez más chicos. Más jovencitos, más chicos. Hay chicos de 12, 13. Acá, chicos de 14 años, pero está lleno de chicos de 14 años que empiezan fumando un porro y siguen, y siguen, y siguen. Está lleno. Y vos no lo podés juzgar al chico. Vos tenés que... No. Lo que hay que hacer acá me está el preso al mayor. Claro. Cortar con la red. Porque ¿qué es lo que te dicen acá? Te dicen, no, acá, dicho por altas jerarquías. Es menudeo. ¿Qué significa menudeo? Que hay un narco, no hay un narco, sino que... Es mínimo. Viene uno, vende, le vende a otro y así. Está bien, pero a mí no me importa si es menudeo o lo que sea. Lo que sabemos que está lleno. Es cierto, es cierto. Emilia, hacemos un paréntesis en esto y destacamos el 2018, porque empezaron con mucha actividad también. Sí, sí, a pleno. Bueno, 2018, re lindo, porque bueno, arrancamos el fin de semana pasado, el sábado, estuvo el Rima Davia, volumen 4, vos ya estuviste hablando con Franco. Muy lindo, muchos chicos, una competencia, la verdad, muy sana y con mucho nivel. A mí me sorprendió la cantidad de chicos que hacen hip hop, que rapean aquí en América. Y cómo han levantado el nivel, porque primero la típica de las batallas esas es uno contra otro. Entonces, claro, la típica es decirse malas palabras, ¿no? Entonces, los primeros Rima Davia, no había otra palabra que no sea la puteada. Entonces, era bueno, ¿cómo pueden crecer? Claro, mejorar. Bueno, y empezaron Franco y Juancho y Lucas y Niorelli, están dando en la comunitaria talleres de rap desde el año pasado y realmente han hecho un laburo y el nivel, además en los otros pueblos, en las otras ciudades, se ha levantado mucho el nivel. Y siempre hay alguna puteada en las riñas, pero han crecido de una forma que es muy, muy de destacar. Así que bueno, contentos con el Rima Davia. En San Sinena hicimos una feria de todo un poco y bueno, entretenimiento. Que fue el fin de semana. Que fue el domingo, o sea, el sábado fue el Rima Davia acá y el domingo en San Sinena, que estuvo re lindo, vinieron los reyes. Bueno, en González Moreno, en realidad arrancamos en González Moreno, que fueron los reyes a Sobre Rieles. En González Moreno, todos los reyes son el cumpleaños de Sobre Rieles, porque cuando nosotros nos dieron la llave de la estación fue el día de reyes. Es el día de reyes, mirá vos. Entonces, es como el cumpleaños de Sobre Rieles y bueno, y siempre se hacen regalos artesanales, se trabaja todo un mes para que todos los nenes tengan su regalo. Y ya hace ocho años que pasa eso. Y hace ocho años que los pibes esperan... El seis de enero. El cinco a la noche ya está ahí, bueno, y bueno, se estrenó una obra infantil que se llama Fantasma Pluf, que es una obra muy linda de autor. Y la hicieron los chicos de González Moreno. Y bueno, y vinieron los reyes. Y así arrancamos. Después vino el Rima Gavia y la Feria de San Sinenas. Y ahora, para toda la gente, le decimos que mañana a la mañana están llegando un grupo de Perú. Están llegando un grupo que se llama Plataforma Circo. El año pasado yo estuve en Perú, estuve dando unas capacitaciones en una organización que se llama Arena y Esteras. Y bueno, gente de Arena y Esteras tiene a su vez un grupo de circo, que son los que van a venir acá. Bueno, eso también fue algo que pasó en el 2017, ¿no? Que estuve haciendo una formación y se armó una obra de teatro en Perú. Bueno, punto. Vienen mañana a dar un espectáculo de circo. Y dan talleres de circo social. Empiezan en pico, la caravana empieza en pico. Después van a González Moreno el jueves. El viernes ya van a estar acá, pero el taller de circo lo van a dar en Portino Lavarría. Y acá en América el sábado. El sábado a las 8 de la noche se va a hacer el espectáculo. Ahí estamos organizando con la gente. Hoy nos vamos a juntar porque la idea es hacer tipo una previa, que sea una kermés familiar. Así que bueno, vamos a armar como juegos con chicos. ¿Qué va a ser el sábado 20 esto? Aquí en América. El sábado este. Sí, sí, sí. ¿Es 20? 20, sí. Ah, bueno, el sábado 20 a las 20. Bueno, la idea es que un ratito antes vamos a hacer juegos para chicos y después el espectáculo de circo, que se llama Dos narices en busca de un tesoro, del tesoro. Y bueno, son chicos muy, muy talentosos de Perú. Son 12 que vienen. Viene una familia también, en realidad son 13 porque vienen con un nenito. Y bueno, van a dar su espectáculo y van a dar, en los talleres van a dar tela, van a dar acrobacia en tela, van a dar breakdance, van a dar malabares, van a dar point, que es algo, que son cosas nuevas así del mundo circense. Y bueno, ahí están viniendo los peruanos para acá. Así que arranca en enero con todo. Ah, con todo. La verdad. Y en febrero vamos a hacer un campamento. Todos los años hacemos un campamento de formación, como para organizarnos, ver qué vamos a hacer en el año. Bajar un poco la marcha y pensar lo que salió bien, lo que salió mal. ¿Vieron? Esas cosas son importantes. Y eso lo vamos a hacer en San Sinena. En el 4 de... Vamos a ir a los corzos y de ahí nos vamos a ir al... Al campamento. Al campamento. O sea, hacer ello. Emilia, el viernes entonces vamos a tratar de ver si podemos charlar con los peruanos que están llegando. Sería re bueno que los contacten porque la verdad que tienen una experiencia muy linda. La organización es muy linda la que tienen en Perú. Yo tuve la oportunidad de ir. Un lugar, son cuatro pisos, un espacio que ocupa toda una manzana, en un barrio muy pobre de Perú. Y han logrado instalar el arte en una barriada donde, mirá, en ese lugar, ya te lo van a contar ellos, pero... Era todo arena, era un arenal. Y la gente luchó y logró con un gobierno que era el del general Alvarado en los años 50, se lograron instalar en ese lugar que era un arenal. No tenían nada, agua, ni gas, ni nada, nada, nada. Y armaron su ciudad, que se llama Villa El Salvador. Así que, bueno, desde Villa El Salvador están viniendo y son muy, muy talentosos y no se la van a perder. La entrada es gratis, pero bueno, la idea es darles una mano porque ellos están yendo, después se van a Buenos Aires. Entonces lo que va a haber es una entrada a la gorra. Como sabemos que hay un piojo bárbaro en todos lados, que no hay plata en la calle, lo sabemos, somos parte de la crisis. Y de los recibos del U y del GAR y todo eso. Bueno, entonces, la entrada va a ser gratis, pero bueno, la idea es apoyar y valorar el laburo. O sea, si le da dos pesos es una falta de respeto, pero bueno, aportar al laburo de ellos, no pusieron una entrada. Nosotros le dijimos cuál era la situación de la Argentina, que supieran que estábamos medio complicados. Y dijeron, no hay problema, lo hacemos a la gorra. Así que, muchas veces cuando se hace un espectáculo a la gorra, le parece a la gente que es gratis o le parece a la gente que es de menos calidad. No, el espectáculo es de genial calidad, de buena calidad. Es un espectáculo que vale 100 pesos, más de 100 pesos. Bueno, nosotros hablamos con ellos y ellos dijeron, lo hacemos a la gorra. Y nosotros como grupo le damos de comer, los alojamos en nuestras casas, nos distribuimos en diferentes casas para no gastar en hotel. Y los recibimos, así como nos reciben ellos cuando nosotros viajamos. Así que bueno, invitado a todo el pueblo de América el sábado 20 a las 20 en el galpón de la Comunitaria. Y va a haber cantina. Ahí está. Bueno, Emilia, gracias por la visita. Gracias por estos minutos de charla y bueno, ya después lo estaremos compartiendo todo esto que hablamos en nuestro día de digital. Buenísimo, gracias, te felicito y los felicito por el espacio muy renovado, hermoso y gracias. Bueno, Emilia de la Iglesia pasaba contándonos, haciendo un balance del 20-17 de la Comunitaria y contándonos lo que se viene en este nuevo año. Presentado por Panificadora Soldatica.